Creo que Plush no se siente bien. A lo mejor ya se te pasa. Yo sí, te voy a sacar la verdad. Bien, tocaré la puerta yo. Te lo juro que no fui yo. Tienes que creerme. ¡Hola de nuevo! Ha pasado un gran tiempo que no hemos tenido capítulo. Así que les traje la preview para el especial que vamos a tener muy pronto este mes. Ya vamos avanzando muy rápido. Gracias siempre por dejar tu like. Por estar suscrito. Si no te has suscrito, entonces suscríbete. Porque en cualquier momento pueda que suba el capítulo. Y el otro día subiré otro. Con las canciones siempre estoy retrasado. Pero siempre las voy a entregar. Bueno, para no dejarlo con la intriga de que ha pasado con mi serie. Aquí les mostré un mix de dos capítulos. Qué es lo que va a pasar en esos dos capítulos. Así que hallagan sus teorías. Recuerden apoyar siempre con el hashtag de FENATHS. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao!